Hola a todos estoy grabando aquí con un nuevo video sobre Mario Kart Bueno no sé que aquí dice no sé por qué Ay el otro ahí escuchando reguito mi prima Bueno ya se escucha Aquí vamos a ver Mario Kart No me dijeron nada sobre este juego Yo solo lo encontré por Mientras exploraba juegos a ver si alguno le gustaba para grabar Ok Sigue siendo el ahorro Vamos a ver Salta No, no pasa nada Vamos a seguir ¿Qué? Ok Ok Sí, un momento Estos son unos de los enemigos Aplázalo Ay mi primo también está a hablar ¿Esto es troll acaso? What the fuck ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es troll? Sí, sí es como un juego troll Vamos a ver Vamos a ver Mira, un hongui Como te iba a caer el hongui Sí, pero ¿por qué pasó eso? Esto es troll, ¿no? Es cierto Es troll Sí, lo sabía Sí, lo sabía Sabía Eh, es troll Este juego es troll No lo jugáis Yo lo jugué Y me salió todo Paso de nivel Todos los niveles Sí No, no Solo este No, no lo jugué No, voy a caer Y la trampa Ahora voy a ganar el honguito A mí Sí No creíste en nada Eh Es el finish, ¿no? O es un checkpoint Checkpoint A ver Estoy alive ¿Qué? Esta juega troll Esta juega troll Ya Confirmado 100% Es troll ¿Qué fue eso? Yo saludaste Ya lo sé Es que era un señor Que era la repetición ¿Qué? 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 Te quedaste cerrado Juntamente A ver Vamos a ver Ahí está Este juego es troll Menos uno de vida Otro Otro fail Menos dos de vida Ok Menos dos de vida Eso me gusta Vamos a pasar Mátate Vuelve ya Maldito gato Y miércoles No puedo pasar Ni en Ni en Un solo nivel Ya se va Ahí no caigas Ahí no caigas Ok No 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 Todo es troll Está bien Todo es troll Aquí Todo es troll Hasta mi cara es troll Nadie ha visto la cara Dice Más No 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 Ah Leonel Ya subí el video Donde aparece mi cara No No Caigas Ok No No Adiós No No ¿Por qué no se hacen esto? Menos seis de mil Menos seis Ok Ahorita vemos Cuidado Ok Ya está Ya quedó la La troll Ahorita No caigas en la nube Jota niña En los puntitos de la cara No Nunca juega en este juego Recomendación Si Nunca lo jueves Aunque yo solo pasé a este Pero lo demás Morito Nadie caiga en esta broma Ok Mira Estoy todo feliz aquí Con la carita Me aparecen estos Bolitas caritas Caritas Guavos cocidos Guavos cocidos No Hijos de papaleta Jajaja ¿Qué? Eeeh ¿Qué fue lo que pasó? No sé Apareció una rayita Y te mató Si No estoy caigando en esta broma Que se me cayó como mil veces No dan ni señal Ahí vienen las bolitas No ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Lol! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Lol! ¿Seguro el otro? Creo que vino ese Ya ni más Por fin ganamos el nivel ¡Eeeh! Jajajaja 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 ¿Pensaste que habías ganado? Sí Jajajaja ¡No! Jajajaja 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 Adiós Jajajaja ¿Por qué no te hagas tu boche muy bien? Te voy a cerrar El gato troll El gato troll Y sus Y sus huevos Jajajaja Jajajaja O hijo de Ahí está Ahí está Ahí está De nuevo el boche Jajajaja 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 No va a ver como una serie No Solo va a ser como un pequeño Ahí está De nuevo De nuevo Jajajaja Jajajajaja Ok Jajajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Todavía, te falta hacer una barrita de allí, pero te fuiste muy allá. ¡Muerte! Es que es tan trull. Oye, es tan trull que ni siquiera me deja ir para atrás. Y encima es tan trull que si solo lo rozo, te mueres. ¿Existe algún juego más trull que esto? No sé. Yo no sabía jugar con un trull. ¡Ay, no me funciona el puro! ¿Cómo te quedaste ahí? ¿Y no caminaste? Sí, caminé entre los desmadrillos. ¡Eh, eh, eh, eh! Que ya que iba a caer en tu trampa, Catmario. Tampoco tú, Nude, no eres. ¡No! ¡No! ¡Y ahora sí! ¡Señate cuidado con la cosita! Creo que este video solo será el de... El del primer nivel, ya. Que recién lo vamos a terminar como se termina la hora. Sí, el de grabar. O sea, ya va a pasar 15 minutos. ¿Y por qué Catmario es el único que puede saltar más alto? No sé. No se sabe por qué es el de... ¿Señor, primero esquiva de eso? ¡No! ¡Rol! Y ya va a que le esquives, después camines rápido y no te vayas de la bandita. Luego subes a la bandita, caes y después entras al castillo. ¿Ya me entendiste? ¿Y aquí piso esta? Tío, ya, ya, ya. ¡Pensuro! ¿Qué? ¡Ya hay nada más! ¡Nito! ¡Tú! Nunca vamos a terminar el tapón. ¡Menos 18! ¡18! ¡No puede ser! ¡Sí! Esto literalmente es un diente El gato es un diente, Leonel Desde un momento ¿Por qué? Con su cabecita Pero... Sí, mira Menos 20 ¿Qué vas a contar eso? Menos 20 Este es el récord de más muertes en God Mario O creo que hay más No Bueno, si vamos... Menos 21 Me queda pocos minutos de grabación ¿Por qué quedan... No sé... ¿Qué le están tocando? Ok Atentos que ya acabo de esquivar esta rayita Y... ¡Sal de acá, Mario! ¡No puede ser! Y un pescado viene y nos come Pero si los gatos... Bueno, 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 bueno Bueno Acá lo vas a dejar Bueno, sí Hasta acá lo dejo con nuestro gatito diente Y nos vemos hasta la próxima Adiós Este Douglas nos mata Así que... ¡Gracias!